Buenas noches la murela, noche de hielo y de frío, la calle de la carrera, ya no es calle que es un río, ya no es calle que es un río, ya no es calle que es un río, buenas noches la murela, noche de hielo y de frío, al pasar por la laguna me dijo, en la laguna, estado mi hundra, me dijo una lagunera, al pasar por la laguna me dijo, y por la laguna, hoy a maquina, me dijo una lagunera, soladero, no te vayas, pa que almuerces chicharros, chicharros con papas nuevas, chicharros con papas nuevas, me dijo, me dijo una lagunera, agua es lleno de lagunera, lleno de todo bien y de frío, la calle de la de la laguna, ya no es calle que es un río, ya no es calle que es un río, ya no es calle que es un río, agua es lleno de lagunera, lleno de todo bien y de frío, en Santa Cruz ven de cobre, en la laguna, en la orotaba, y en la orotaba, yo vive, todos los magos bailando, todos los magos bailando, todos los magos bailando, en Santa Cruz ven de cobre, en la laguna, huaco, ¡Suscríbete al canal!